Hola gente que tal como están el día de hoy nos vamos a ir al bosque de los ceibos Amigo Víctor, saluda Ahí está Víctor Antes de continuar invitarles que se suscriban a mi canal Activen la campanita Denle un me gusta y compartan Y sin más, vamos allá Bueno gente nos encontramos a mitad de camino y la lluvia se está aproximando Ya están caiendo algunas gotas, esperemos pase y no nos moje Vamos a seguir el recorrido Aquí también hemos encontrado un cangrejo Ahí Víctor es experto, ¿no? Con cuidado, con cuidado De los dos juntas Cuidado, cuidado Las dos juntas Miren ve, es un experto Ya lo ha cazado Habla, ¿qué dice? Lo dejamos y lo llevamos Lo llevamos ¿Ah? Lo llevamos, yo sé cómo lo hago ¿Sí? Sí Entonces Lo vamos a llevar Miren gente Ya al frente estamos viendo a un seibo Vamos a ir más allá Vamos a ir más allá Para ver la cantidad de árboles de esa especie que vamos a encontrar Sigamos Esta es la carretera que va del distrito de Bolívar Pasa por el Espino Llega al Cacería del Diamante Por aquí también se puede ir a las ruinas de Paucala Nosotros vamos a ir Por la parte de acá Vamos a seguir caminando Para llegar Al bosque de los eibos Todo lo que estamos viendo por ahí Esos árboles Son como seibos Y me lo voy a acercar un poco Ahí está Vamos a llegar hasta uno de los árboles Para que vean Lo grandes que son Nos encontramos aquí En el agua, ¿no? Vamos a tomar Lo que nos falta Recorrer bastante Pues vamos a alcanzar unos 10 minutos Y continuamos con el camino Bueno gente Después de tanto recorrer Ya nos encontramos aquí Al lado del árbol del Ceibor, ¿no? Aquí es conocido como Tuncho Este árbol es considerado patrimonio del distrito de Bolívar Lo encontramos en su bandera, ¿no? Los árboles que son tiernos contienen espinas, ¿no? Pero el de aquí ya no Cuando van creciendo las espinas van caendo Estos árboles en sus copas producen unos cocos Esos cocos cuando llegan a madurar contienen lana Este árbol debe tener aproximadamente 4 metros de circunferencia, ¿no? Si lo llegamos a medir No sirve para madera Pero sí puede ser un parque de reserva natural, ¿no? Y con esta hermosa vista Nos despedimos Espero les haya gustado el video Muchísimas gracias Compartan No se olviden de suscribirse Que nos vemos en un nuevo video Gracias Despacio Ya Corre